A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y será entonces Juan capítulo 6 versículos 26 y 27. Dice así, respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas pongan mucha atención. Una vez más les digo, Estamos en el tiempo más terrible de la historia de la iglesia cristiana. Piensa en esto. Satanás está trabajando dentro del movimiento cristiano muy astutamente, sagazmente y engañosamente. Por eso una vez más les pido que abran sus ojos para leer la palabra de Dios. Abran sus oídos para entender la palabra de Dios y descubran como Satanás está trabajando. Para que se dé una idea, en esta noche el mensaje que tenemos le he titulado, La Biblia y las falsas iglesias. Oiga bien. La Biblia y las falsas iglesias. O las iglesias verdaderas y las que se hacen pasar como iglesias en medio de la iglesia. Ojalá que me vaya entendiendo. En otras palabras, hay grupos que se denominan iglesias. Y no son más que suplantadores. No son más que grupos que no son en sí los grupos. Sino los líderes que mueven esos grupos. Que lo hacen ya con pleno conocimiento. De que no están moviéndose como iglesia cristiana. Se hacen pasar como iglesias cristianas. Pero no son iglesias cristianas. De antemano les voy a dar una idea y voy a hablar claro. Ya es tiempo que hablemos claro. Ya no se puede detener nada. Por años y años, existen iglesias como la iglesia Asambleas de Dios. Como la iglesia Bautista. Como la iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Como la iglesia Pentecostés Libre. En fin, muchas iglesias que cuando yo abrí los ojos a la vida espiritual ya estaban ahí. Y que aunque a veces hay diferencias en algunas áreas de la doctrina. Todos nos centramos en lo que es la salvación por la fe. Y practicamos lo que es el arrepentimiento. Creemos en el arrepentimiento. Creemos en que hay que tener fe en Cristo para salvación del alma. Y así creemos en muchas cosas que son fundamentos doctrinales. Pero hay movimientos en estos días. Donde quiera. Y si en estos momentos le estoy hablando aquí en la ciudad de los ángeles y sus alrededores. Déjenme decirle que hay muchos movimientos de esos. Una vez más. Esto es importante. Porque lamentablemente no hay muchas personas o muchos predicadores que estén tocando estos temas. Hay muchos que no quieren meterse en problemas. Pero hermanos desde el momento que nosotros creemos ya nos metimos en problemas. Nos metimos en problemas en la misma familia. Porque muchas veces nos han puesto a escoger como a mí. A mí me dijo mi madre o sigues con esos hermanos o te olvidas de tu madre y de tus hermanos. Y volteó a ver a mis hermanos y les dijo verdad. Y todos dijeron que sí. Y yo les dije pues voy a tener que dejarlos a ustedes. Pero no por los hermanos. Sino por el papá de mis hermanos. Porque es Dios el que me ha llamado. Y yo ya le dije que sí. Y no me puedo echar para atrás. Porque dice la Biblia que ninguno que pone su mano en la mancera del arado y mira hacia atrás es apto para entrar al reino de los cielos. Por haber creído en Cristo nos dejaron los amigos. Nos dejaron de hablar los vecinos y así. Entonces desde que creímos en Cristo nos metimos en problemas. Pero una vez más les digo. Hay iglesias con las cuales tenemos diferencias. En otras palabras. Si yo le hablara de la iglesia presbiteriana, la luterana, la adventista. La iglesia bautista, la iglesia pentecostal unida, en fin. Yo le podría decir en qué área no vamos de acuerdo. Pero todas esas iglesias creemos en Cristo para salvación. Creemos que Cristo murió por el perdón de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Creemos en Él. Creemos en el nuevo nacimiento. Creemos en la santidad. Creemos en la fe. Todo eso. Pero vamos a descubrir cosas por medio de la palabra de Dios. ¿Se recuerda qué fue lo que leímos hace un momentito? ¿Qué fue lo que leímos? Juan 6, 26 hacia el 27. ¿Qué dice? Respondió Jesús y les dijo. De cierto, de cierto, os digo. Que me buscáis. No porque. No porque habéis visto las señales. Sino porque comisteis el pan y os asiasteis. ¿Qué más? Trabajad. No por la comida que perece. Sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará. Piensen esto. Cuando Cristo vino. Acuérdense. Que antes del Señor apareció Juan el Bautista. Y la predicación de Juan el Bautista era. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que antes de la aparición de Juan el Bautista. No se había establecido el reino de Dios todavía aquí. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Y luego el Señor tomó su lugar. Y por ahí en Mateo capítulo 4 versículo 17. Dice la palabra de Dios que tan pronto como Juan el Bautista fue muerto. Fue decapitado. Le cortaron la cabeza. Entonces el Señor Jesús comenzó a predicar. Y comenzó a predicar exactamente lo mismo que Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Grave es eso. Quiere decir que cuando el Señor Jesús comenzó a predicar. Solamente el reino de las tinieblas estaba en esta tierra tomando control de la humanidad. Ojalá que me entiendan. Por eso cuando el Señor Jesús anduvo haciendo muchos milagros. La gente no tenía una idea. No tenía la revelación de cuál era el objetivo. Cuál era la razón de todos aquellos milagros. En otras palabras, cada uno de los milagros tenía una razón espiritual. Para que el hombre o la mujer de este mundo pudieran descubrir el reino de Dios. Si usted se fija. Ahí antes de empezar a leer. Hay un renglón con letra negra. No sé qué dice ahí en su Biblia. Jesús el pan de vida. Notes. Aquí el Señor está recordando. La noticia del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Corrió hermanos como reguero de pólvora por todos lados. Imagínese como cinco mil personas se beneficiaron con la multiplicación de los panes y los peces. Todas esas cinco mil personas si no tenían la revelación de lo que Dios quería enseñarles. Pues ya tenían una idea que valdría la pena tener al Señor como rey. ¿Por qué? Porque ya no iban a trabajar. ¿Para qué trabajar si no multiplica los panes y los peces? Si estamos enfermos no sana. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Solamente andar con el Señor ahí, ¿verdad? Y a buscarlo. Que es precisamente lo que hicieron estas personas. ¿A qué me refiero? Que este mundo sin la revelación de parte de Dios está controlado por Satanás. El apóstol Juan dijo que Satanás es el príncipe de este mundo, que es el rey de este mundo, que es el que controla este mundo. Solamente al pueblo de Dios ya no lo controla. Pero al resto de la humanidad, Satanás lo controla. Por eso dijo Cristo, aquel que elijo libertad será verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y Cristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Me va siguiendo hermano, hermana? Quiero que ponga mucha atención, hermanos, hermanas. A esto que les quiero compartir una vez más. El tema en esta noche es la Biblia y las falsas iglesias. Piensen esto. No voy a ir en contra de aquellos agoreros, de aquellos adivinos, de los que leen las cartas y de los que tiran los caracoles y tanta cosa. Eso los dejamos para otro día. Pero hoy voy directamente con las que se hacen pasar como iglesias y no lo son. Piensen esto. Y aquí podemos tener nosotros la escritura, la base para poder entrar al tema. Una vez más le digo, cuando el Señor Jesús vino a este mundo, toda la humanidad estaba controlada por Satanás. Piensen esto. Piensen esto. Cuando el Señor anduvo haciendo milagros, nadie se daba una idea por qué hacía los milagros. Aquí el Señor les dice a esa gente que lo andaba buscando desesperadamente y por fin lo encontró. Y el Señor, con grande tristeza en su corazón, mirando que lo iban buscando. Cualquiera diría, que bueno, vienen buscando al Señor, gloria a Dios. Y el Señor dijo, mirándolos a los ojos, me buscan, pero me buscan porque se llenan la barriga con los panes y los peces que multiplico. Me siguen esperanzados que les llene la barriga de comida que perece. Que comida que hoy entra y mañana sale. Y el Señor dijo, trabajen, o preocupense, o esfuércense, o busquen afanosamente la comida que permanece para vida eterna. Ojalá que me entienda, hermano. Ojalá que me entienda, hermana. El Señor miró, cuánta gente estaba buscándolo, corría a buscarlo. Pero toda esa gente venía con el propósito de encontrar panes y peces. Cosas materiales. Cosas terrenales. Cosas temporales. Cosas que hoy son y mañana no son. Pero Cristo no vino a darnos más de las cosas materiales. Cristo dijo, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Satanás vino para hacerles daño y para llevarlos al infierno. Mas yo he venido para que tengan vida eterna y la tengan en abundancia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Una vez más, gravese esto. Antes de empezar a leer Juan capítulo 6, versículos 26 y 27. Podemos leer el principio de esta escritura. Y dice, Jesús, el pan de vida. Jesús, oiga bien. Es el pan que da vida espiritual. Jesús es el alimento espiritual para poder nosotros pasar de esta vida a la otra vida. La comida normal, natural que comían era para sustentarse en esta vida. Pero comer a Cristo, así dice por ahí en Juan más adelante. Porque el Señor les dijo, si no comen mi cuerpo y beben mi sangre, no tienen vida eterna. Los judíos como no tenían revelación de la palabra de Dios. Dijeron, pues que está diciendo este, está loco o que. ¿Cómo vamos a comernos su cuerpo? ¿Cómo vamos a comernos su carne? ¿Cómo nos vamos a beber su sangre? Pero el Señor hablaba de apropiarse, adueñarse, hacer de ellos su sacrificio. Saber que Él iba a morir para que sus pecados fueran perdonados. Comer es lo mismo que creer. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Me está entendiendo, hermano? Gloria a Dios. A todo esto, hermano Rodríguez, no se habrá desviado. No será que así fue por otro lado y quede la Biblia y las falsas iglesias. Ahí está, ahí mismo, en esa escritura. Pero, ¿cómo, hermano? Oiga esto. Le decía que habemos muchas iglesias que a poco tenemos, y no a poco, si tenemos algunas diferencias. Pero toda aquella iglesia que cree que Cristo murió y resucitó. Toda iglesia que cree que hay que arrepentirse y hay que tener fe en Cristo. Que cree en la santidad. Que cree en que hay que quebrantarse buscando a Dios. Le digo, hay muchas iglesias que son fundamentales y que nos unen. Ahí estamos en la misma línea. Detallitos que tenemos por ahí. Pero, oiga bien. Hay organizaciones, yo no les llamo iglesias. Organizaciones que son mundanas. Pero, se visten con el manto de la fe. Se escudan en el manto de la fe. Se esconden en el manto de la fe. Y yo les digo, son usurpadores. Están usando el sacrificio de Cristo para lucrar, para hacer negocio. Para robar a la gente y los están engañando. Pero, ¿por qué dice que los están engañando, hermano Rodríguez? Porque están haciendo lo que Cristo rechazó. Cristo llamó la atención de la gente que solamente lo buscaba por los panes y los peces. Es decir, Cristo les llamó la atención y dijo, si multipliqué los panes y los peces, era para que se dieran cuenta que yo suplo la necesidad del ser humano. Y que a eso vine, para darles vida y vida en abundancia. Les dijo, ustedes me siguen, pero porque se llenan la barriga de panes y peces. Ustedes, ustedes me siguen por las cosas que perecen, por las cosas temporales, por las cosas que son hoy y mañana ya no son. Por eso me siguen. Y les dijo, trabajen, fatíguense, enfóquense, busquen las cosas que permanecen para vida eterna. Hermano Rodríguez, todavía no le entiendo muy bien. Todo grupo, no le llamo iglesia. Porque no puede ser iglesia de Dios. No puede ser iglesia de Cristo. Es un grupo donde los líderes solamente estén hablando de hacer liberación, tras liberación. Y otra liberación, y otra liberación, y noche a noche a liberación. No puede ser una iglesia de Cristo alguien que solamente esté haciendo liberaciones. Porque aún ni liberaciones son. Pero hermano Rodríguez, se ve. Yo nada más te voy a decir una cosa. Conociendo a Dios y conociendo a Satanás. Los conozco a los dos. Fui siervo de Satanás hasta los 27 años. Y soy siervo de Dios de 27 a 71 años. Los conozco a los dos. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y piensa en esto. Todo grupo donde los líderes solamente estén haciendo liberación todas las noches invitando a la gente. Venga porque Dios le va a liberar y venga porque Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. Lo está invitando solamente porque sabe que a usted le interesa y porque usted quiere eso. El Señor Jesús, fíjese bien. Ya le voy a leer más adelante por allá en Lucas 6 o Lucas 10. El Señor Jesús, fíjese bien. Mandó a 70 discípulos a predicar. Cuando regresaron, venían gozosos. Venían saltando de alegría. El Señor les había dicho, sanen enfermos, liberten a los que están cautivos por Satanás, levanten los muertos. Y se fueron. Iban con la autoridad del Señor Jesús para echar fuera demonios. Y cuando regresaban, le dijeron, maestro. Venimos contentos, gozosos. Porque aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor dijo, yo veía a Satanás caer como rayo cada vez que ustedes lo reprendían. Y les dijo, pero no se alegren nada más porque ven a Satanás que se somete. Antes estén seguros que el nombre de ustedes esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Ustedes van muy contentos y van viendo cómo Satanás se somete y la gente liberada? ¿Y el nombre de ustedes está inscrito en el libro de la vida? Ah, que también eso es importante, ¿no? Eso es lo primero. Eso es lo importante, eso es lo real, eso es lo que debemos de buscar. Dijo el Señor, no vaya nada más. Si yo me pongo nada más a echar fuera demonios. El Señor dio la autoridad y se pueden someter los demonios. Pero puedo yo estar echando fuera demonios y perder mi salvación. Cristo dijo en aquel día muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Si solamente eso hacían, no hacían otra cosa. No le hablaban a la gente del arrepentimiento. No necesitaban arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No le hablaban a la gente de santidad. ¿Para qué? Con que fueran libres con eso ahí. Y sin santidad nadie verá al Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Estamos entendiendo? Le decía que de pronto alguien puede pensar, uy a ese como lo usa Dios. Porque ora por los enfermos y los enfermos sanan. Yo te pregunto, ¿de dónde vienen las enfermedades? Las enfermedades vienen por el pecado. Y Satanás tiene que ver con el pecado. Porque él desobedeció a Dios y se quedó fuera de la presencia de Dios. Y desde que Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén. Ahí estaba Satanás buscando que se rebelaran y que fueran en contra de Dios. Y ahí comienza el pecado a tomar control de la vida de los hombres. Cualquier, oye bien, cualquier impío, cualquier hombre o mujer que no tenga conocimiento de Dios. Nada más que tenga conocimiento de hacer negocio con las cosas de Dios. Puede ir por ahí y puede ir invocando el nombre de Jesús. Y puede haber aparentes sanidades. Pero ¿por qué hermano? ¿No es Satanás el que está controlando todo eso? ¿Y qué le cuesta a Satanás simplemente retirar su mano para que el otro sea libre? Porque con eso va a ganar a mucha gente incauta. Y va a venir esa gente y se va a gozar con las sanidades. Y van a traer más sanidades y sanidades y sanidades. Con todo y estar sano en esta tierra se puede ir al infierno. Pero ¿por qué hermano Rodríguez? Porque en primer lugar hay que tener conocimiento que somos pecadores. Luego hay que creer que Dios en su grande amor y misericordia nos envía a Cristo para que Cristo muera en la cruz. Y para que así por el sacrificio de Cristo, al creer en Cristo, nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Y de ahí hay que creer en muchas cosas como la segunda venida de Cristo, hay que creer en el bautismo en agua, hay que creer en el bautismo del Espíritu Santo. Hay una gran cantidad de doctrinas que nosotros debemos creer. De manera que una vez más le digo, aunque vaya por ahí un grupo y vayan líderes diciendo, oh nosotros somos líderes de esta iglesia, no es iglesia. Porque no se puede ser iglesia solamente sanando a los enfermos. Cristo no vino para sanar a los enfermos. Cristo vino, oiga bien, para que no me vayan a interpretar mal. El objetivo de Cristo no era sanar a los enfermos. La enfermedad es el fruto del pecado. Cristo vino a morir por los pecados. Y al morir por los pecados, entonces la enfermedad puede salir. Pero el objetivo de Cristo es morir por los pecados. ¿Me está entendiendo? Entonces tenga mucho cuidado. Hay iglesias entre comillas que no son iglesias. Son usurpadores. Son personas que están engañando a la gente. Usted, hermano Rodríguez, es iglesia, sí señor, soy iglesia. Escúcheme un rato en la televisión o en la radio. Y usted va a estar escuchando que le hablo un día del arrepentimiento, otro día de la venida del Señor, otro día de la santidad, otro día de otra cosa. Y así, esa es la iglesia que tiene un fundamento, que tiene doctrinas, que todas van acoplándose. De otra manera, no se es iglesia, no se engañe. Una vez más les digo, hermano, no les ha pasado por ahí en ocasiones que usted está orando. Ya por un año, dos años, diez años, quince años. Y de pronto escucha o ve en la televisión que en tal lugar la gente sana inmediatamente y que apenas llegan y ya sanaron. Y usted dice, bueno, ¿y yo qué? Tengo ya veinte años en la iglesia y no he sanado. ¿Por qué? ¿Será que me iré para allá? Usted dirá, se va a ir de la iglesia a lo que parece ser iglesia, pero no es iglesia. Porque solo eso hacen todo el tiempo y con eso usted no se va a ir al reino de los cielos. Ojalá que me entienda. La iglesia tiene muchas doctrinas y hay que estar constantemente. Y un líder no puede estar cada noche. Que sanidad y sanidad y sanidad y sanidad. Esa es parte de lo que es la palabra de Dios. En otras palabras, les dije yo hace un momento, vamos a orar por todos los que estén enfermos al terminar la predicación. Pero hermano Rodríguez, el tema no es de sanidad y eso que importa. Le estoy hablando de lo que dijo Cristo, que no vamos a ir buscando los panes y los peces. Que vamos a ir buscando primeramente los bienes espirituales. Y ya después, acuérdese que el Señor dijo por allá en Mateo capítulo 6. Cuando el Señor vio a sus discípulos que decían, bueno y ahora que vamos a vestir. Ahora que vamos a comer. Y el Señor les dijo, porque están batallando. Que que van a comer, que que van a vestir. Dicen, no les dio Dios el cuerpo, si. Pues el que les dio el cuerpo, se los va a nutrir. No les dio Dios ese cuerpo, si. Pues el que les dio ese cuerpo, se los va a vestir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente busca lo espiritual, que lo material vendrá solo. Primeramente busca lo que permanece para siempre. Y lo temporal ha de venir, si no dejaría de ser Dios. Pero el Dios que yo te predico en este día, mi hermano, mi hermana. Primeramente va a mirar, que busca lo espiritual y después nada de aquello otro te va a faltar. Ojalá que me entiendas, hermano. Entonces, grabémonos esto. Que no vamos a ir buscando primeramente los panes y los peces. Toda persona que va buscando los panes y los peces, solamente entristece el corazón de Dios. Porque el Señor cuando vio a aquellos que venían a buscarle, la Biblia dice. Que como el día de hoy multiplicó los panes y los peces y comieron como cinco mil personas. Fue un día maravilloso, un día de bendición, seguro que la noticia corrió por todos lados. Y de ahí, los discípulos se fueron por un lado y el Señor estaba por ahí. El asunto es que al siguiente día, venía una gran cantidad de gente a donde el Señor multiplicó los panes y los peces. Seguramente que venían muchos de los que habían estado ahí, pero ya traían a otros más. Y ya el Señor y sus discípulos ya no estaban ahí. Pero mira que tremendo es el buscar lo material. No encontraron al Señor y a los discípulos y se fueron a buscarlos a ver en donde lo encontraban. Que tremendo, es más fácil que corramos a buscar los panes y los peces. Que corramos a buscar al Señor por lo que Él es. No por lo que Él da. Y aquellos no iban por lo que el Señor es. Porque ahí nos dice la palabra de Dios al comienzo de esa porción de la Escritura. Jesús, el pan de vida. Jesús, el que trae el alimento para el ser espiritual. No había alimento para el ser espiritual antes que Cristo viniera. Por eso la gente en el mundo estaba solamente embelesada en lo que perece, en la comida material, en lo que hoy es y mañana no es. Ojalá que me estés entendiendo. En eso estaban metidos. Y cuando el Señor viene, mucha gente lo seguía. Seguramente que Satanás andaba echando su rebañito. Ahí anda, ve, corre, síguelo. La gente no sabía por qué Satanás los andaba arriando ahí al rebañito. Anda, ve, corre, sigue al Señor, corre. No sabían por qué iban. Tú ve para que Él vea que lo van siguiendo. Y ya se conforme. Él viene a que lo siga la gente. Síganlo, síganlo. Que multiplique los panes y los peces. No se va a dar cuenta que ustedes van solo por ellos. Síganlo, vayan, corran, sigan. Satanás llevando a su rebaño. Porque el rebaño estaba solamente al mandato de Satanás. Porque la humanidad estaba solamente al mandato de Satanás. Viene el Señor Jesús, comienza a hacer milagros. Y la gente no entiende los milagros. Cada milagro tenía un propósito. De manera que el Señor multiplica los panes y los peces. Esperando que la gente tuviera la revelación. Más adelante, no aquí, más adelante, ahí en el capítulo 6. El Señor les dice, es que yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Pero ellos no lo dejaron llegar ahí. Porque venían buscándolo. Y como te digo, yo puedo ver a Satanás en lo espiritual. Llevando a su rebañito. Síganlo, síganlo. Ahorita lo siguen multitudes. Al rato ya ve que ya se... Se salvaron todos y se va. El Señor venía a morir. Y Satanás dice, bueno, si lo siguen, ya se olvida del sacrificio. Ya lo va a seguir la humanidad. Pues ya se acabó todo. El Señor venía a morir. Pero al ver los que venían. El Señor mira el corazón. El Señor mira ahí adentro. Y le dolió el corazón al Señor. Y cuando los miró les dijo, ustedes me siguen. Pero porque comen los panes y los peces. Él mira lo de adentro. Ustedes me van siguiendo porque yo les proveo de lo material. Dice, pero yo no vine a traerles lo material. Lo material ya lo tenían acá. Yo vine a traerles lo espiritual. Ustedes lo que perece, lo que hoy es y mañana no es. Aquí lo tenían. Pero lo que no tenían es lo que yo les vengo a traer. Y dice el Señor, fatíguense, trabajen. Por la comida que permanece para vida eterna. ¿Entiende usted eso? El Señor dijo, fatíguense, trabajen. Por la comida que permanece para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que la vida eterna no viene nada más así. En estos días hay un montón de religiones por donde quiera. Usted que ya se mete al internet tenga cuidado. Porque cuando menos acordemos ya lo va a llevar el diablo por allá con una cadenita. En estos días hay un montón de gente impía los cuales se están moviendo en el internet y con cualquier cosa ya está atrayendo gente. No sé si me explico. Déjeme decirle algo. Aquí hay alguien que es de la ciudad de los Mochi, Sinaloa. ¿No dijo amén? ¿A poco no son de allá? Sí, sí son. En la ciudad de los Mochi, Sinaloa. Yo fui cuando tenía 16 años de edad. Mil novecientos sesenta y seis. Y mi padre me llevó a la cosecha de algodón. Y allá andaba yo con un gran costal acá atrás porque uno se monta en él y ahí va echando el algodón. Y ahí en la ciudad de los Mochi, Sinaloa. Había unos canales, yo no sé si todavía hay canales ahí. Y otros allá por Sonora también. El asunto es que había unos pescados, unos peces que se llaman o se llamaban lisas. Hace muchos años, ¿a poco ya ni existen esos? De tantos años, ¿a poco ya hasta se extinguieron? Pero usted llegaba a los canales, hermano. Y era un animalero ahí. Usted podía echar el anzuelo y no necesitaba ponerle carnada. Esos se tragaban lo que encontraron ahí. Tenían hambre, había muchos. Y nos sorprendíamos que con cualquier cosa que le pusiéramos al anzuelo ya traíamos aquel pescado. Allá estaban en los parques, en los jardines. Había gente por ahí debajo de un árbol que tenía una cosa así como una pared de ramas. Y ahí las tenía colgadas, saladas ya para que usted se las llevara y solo las pusiera en las brasas. Así había de tantas lisas ese pez allá. Que como le digo, usted tiraba cualquier anzuelo y lo sacaba con un pescado. ¿Qué le quiero decir con eso? Yo le pongo muchos ejemplos. Que ahorita como está el mundo que no sabe nada y cuánta necesidad hay. Es como aquel canal de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el año de 1966 que andaba yo allá. Está lleno de gente este mundo y todos hambrientos y cualquiera que quiera pescar, pesca. Estamos en un tiempo como dicen por ahí que hay gente para todo. Usted se sorprende hermano. Hermano, hay gente que está vendiendo lotes para hacer su casa en la luna y se los están comprando. Hermano, hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Un montón de cosas de esas están sucediendo. Un vivo por ahí dice, ah, vamos a llegar a Marte y estoy vendiéndole unos lotes y como nadie los ha reclamado, yo tengo derecho y se los compran. Hasta allá hemos llegado. ¿Qué le quiero decir? Que ahorita lo que se venda le compran. Lo que se ofrezca se lo reciben. Pero la iglesia del Señor debe entender lo que dijo Cristo. Trabajar. Cuando se trabaja se fatiga. Cuando se trabaja se batalla. Y para poder encontrar la vida eterna se batalla. Hermano, hermana, por favor, abra los ojos. No se meta en cualquier changarro por ahí. En otras palabras, no se meta en cualquier corral. Hace muchos años, en el año 1978, yo tenía como unas 200 personas como miembros de la iglesia. La primera que empecé. Y venía una organización y me decía, mira, te vamos a dar cobertura. Vas a ser de nosotros. Dime que sí, te vamos a anotar. Y ya venía otro y otro y otro. Y un día se reunieron como cinco al mismo tiempo. Y ya parecía que me iban a arrancar un brazo y una pierna porque me querían llevar cada uno de ellos. Y al final me dicen, bueno, ¿por qué no quieres aceptar? ¿Por qué no te quieres ir con alguno de nosotros? Y les dije, ¿quieren que les diga por qué? Me dijeron, sí. Les dije, porque al rebaño del Señor yo no lo meto en cualquier corral. Así. Porque al rebaño del Señor yo no lo meto en cualquier corral. Y usted, mi hermano, mi hermana, abra el oído. Ahí había gentes que solamente buscaban los panes y los peces. Y usted ahorita tanto en la radio como en la televisión va a escuchar a supuestos líderes. Que ellos mismos se ponen el nombre de pastor porque saben que van a caer por ahí donde se pueda acomodar entre las iglesias. Y se hacen llamar pastores. Los cuales, mi hermano, mi hermana, le están diciendo, venga porque usted ya no va a tener deudas. Venga porque vamos a orar por usted para que se le desaparezcan las deudas. Mentira, porque usted ya va a tener otra deuda con ellos. Porque no le llaman porque le aman y porque les duele su situación. Le llaman porque ellos están haciendo negocio. Y ni le van a quitar las deudas, pero sí le van a quitar un montón de pesos ahí. Pero piensen esto, que dicen, queremos que usted venga acá porque ya su vida va a cambiar, ya el dinero le va a rendir. Vamos a hacer esto, aquello más allá. Son solamente brujerías ahí o engaños porque no le hace nada. Pero le dicen que algo van a hacer para que usted ya no le falte el dinero. ¿Qué tiene que ver si tengo dinero o no tengo? Yo lo que tengo que estar seguro, que tenga la salvación de mi alma. Que mi nombre esté inscrito en el reino de los cielos. Que ya esté en paz con Dios. Nos están engañando porque nos están diciendo, mira ya no vas a tener tantas deudas. Es mentira, mientras que estemos aquí siempre vamos a estar con problemas. Ahora, cuando ya usted cree en Cristo Jesús, Él mismo le enseña a tener un control. Él mismo le enseña a ser sincero. Él mismo le ayuda a no meterse en problemas. Pero primeramente es tener la salvación. Ojalá que me entienda. Miren hermanos, les voy a decir algo que sucedió. Nunca le voy a decir el nombre de la persona. Cuando yo comencé en las cosas de Dios. Había una hermana que vino a la iglesia. Porque le habían dicho que en las iglesias cristianas orábamos. Y Dios sanaba a las personas. Y la hermana tenía problemas con su vista. Cada día iba desmejorando más y más a aquella hermana. Y le dijeron que solamente un milagro podía ayudarle. Y vino a la iglesia. Y desde que llegó me dijo, vengo porque me dijeron esto. Y yo le dije, le dijeron la verdad. Cristo sana. Pero lo primero es creer que somos pecadores. Y que Cristo Jesús murió por los pecadores. Y que nosotros recibamos por la fe el sacrificio de Cristo. Para que nuestros pecados sean borrados. Y que ya no seamos enemigos de Dios. Sino hijos de Dios. Y ella me dijo, hermano. Lo que tenga que hacer usted dígame. Lo primero es creer que es pecadora. Sí. Y toda la familia creyó así. Y le digo, también hay que creer que Cristo murió por nuestros pecados. Y recibir por la fe el sacrificio. Y lo recibió. Pero cada noche, hermano. Y mi vista, y mi vista. Y yo le decía, mire, esté tranquila. Primeramente, la salvación. Dios hace el milagro. Pero no está esperando que le digamos, hazlo ya. Él lo hace. Y a veces cuando uno está más tranquilo. Es cuando el Señor obra más rápido. Y ella siempre con eso. Y siempre, y siempre, y siempre. Y hermanos. Murió después de muchos años. En la iglesia. Y nunca se sanaron sus ojos. Porque Dios quería salvar su alma. Y eso es lo primero. Y si ya nuestra alma está segura. Pues total, si vamos a andar arrastrando una pierna. Pues van a ser unos días. ¿Para qué estamos ahí insistiendo tanto? Lo primero es gozarnos espiritualmente. Llenarnos espiritualmente. Y aunque sea arrastrando la pierna. Vamos a gozarnos. Van a ser unos días. Yo les he dicho a los hermanos. Cuando tú te vayas con el Señor. Se acabarán las piernas encogidas. Ya no vas a tener problema con la vista. Yo he visto a dos hermanos que se fueron con el Señor. Y a ninguno de los dos. Lo vi como lo conocía acá. Es más. Ni los conocía. La voz era idéntica. Pero el rostro era otro. Al que yo conocía acá. Ya tenía sus años. Ya le faltaba pelo. Y al que yo vi. Era como de una edad de 25 años. Con todo su pelo hermoso. Con su rostro bien llenito. Precioso. Y lo vi así. De una manera tan hermosa. Que parecía que había como una niebla blanca. Así ligerita. Algo muy hermoso. Y cuando yo oía la voz. Yo dije. La voz es del hermano Roberto Rodríguez. Digo quien es el nombre de uno. Que me ayudó aquí en la iglesia de los ángeles. Tanto me ayudó. Que cuando murió de repente. Le dije Señor. Nunca tuve el tiempo. De estar sentado con mi hermano. Me ayudó tanto. Yo venía. Y estaba unos días y me iba. Y él siempre hermano. No se preocupe. Todo está bien. Y nunca tuve el tiempo de estar con él. Cuando murió una mañana. Le dije Señor. Lo único que me duele. Es que nunca pude sentarme. Con mi hermano. Una tarde. Y gozarme con él. Esa noche me fui a dormir. Y de pronto. Vi al hermano. Y yo dije. Es la voz del hermano Roberto. Y él me dijo. Soy el hermano Roberto. Le dije. Tú no eres el hermano Roberto. Yo soy el hermano Roberto. Era tan joven. Era tan hermoso. No era el mismo. Que yo había conocido. Tanto le dije. Que no era. Que se acercó. Y me puso. Su mejilla. Contra la mía. Y cuando me puso. Su mejilla. Aquí. Yo sentí. Como que. Dios me permitió. Que lo conociera. Y como. Lloramos ahí. Y al rato. Me dijo el Señor. Ahí está. Querías estar con tu hermano. Una tarde. Ahí estuviste ya con él. Pero uno ya no está igual. Hermanita. Allá no hay canas. No hay lentes. Allá no hay diabetes. Allá no hay artritis. Allá no hay exceso de peso. Allá es muy diferente. Por eso conviene hermanos. Pensar primeramente. En tener lo espiritual. No buscar los panes y los peces. Hay quienes. Desde el momento. Que van pensando. En reunir gente. Para sacarle el dinero. Ya van siendo usados. Por Satanás. A mí que no me digan. Dicen en mi pueblo. Que no me quieran jugar el dedo en la boca. Todo hombre. Que va con la idea. De hacer negocio. En las cosas del Señor. Está siendo llevado. Por Satanás. Toda persona. Hermanos. Que ya va. Con la mentalidad. De que ahí va. A mantenerse. Y hacerse rico. Con la gente. Incauta. Que le va a escuchar. Ya va siendo llevado. Por Satanás. Y si solamente. Le ofrecen los panes. Y los peces. Venga aquí. Porque aquí. Usted va a sanar. Y yo les voy a decir. Hace unos días. Buscando el canal. Que tenemos. Me encontré. Con unos de ellos. Y tengan mucho cuidado. Porque. Escuché a uno de ellos. Decir. Aquí nosotros. Si presentamos. Pruebas. Del poder de Dios. Aquí nosotros. No andamos. Con pura palabrería. Y en mi tierra. Dicen al buen entendedor. Con pocas palabras. Yo tengo. Que. Darles. Mucha palabrería. Porque les tengo. Que dar enseñanza. De la palabra de Dios. Para que se afirmen. Allá solamente. Están. Buscando. Darles los panes. Y los peces. Por eso. Van solamente. A esos momentos. Cuando el Señor. Sanó. Y que hay un milagro aquí. Y otro milagro allá. Panes y peces. Los panes y peces. No le llevan. Al reino de los cielos. Cristo dijo. Trabajen. Mas no. Por la comida. Que perece. Asegúrense. De estar buscando. La comida. Que permanece. Para vida eterna. Dijo Cristo. Esa es la que yo. Les vengo a traer. Que estaba diciendo. Yo vine a morir. Por ustedes. En la cruz del calvario. Yo voy a resucitar. De entre los muertos. Ustedes van a creer en eso. Ustedes me van a seguir. Pero mis discípulos. Les van a enseñar. Muchas cosas. Porque lo que enseñaron. Los discípulos. Como doctrina. No era doctrina de hombres. Era la revelación. Del Espíritu Santo. Ya en el caminar. De la iglesia. Bendito sea. El nombre. Poderoso del Señor. Una vez más. Una vez más. Usted. Hermano. Hermana. Que está en esta iglesia. Ya por ahí. Andan diciendo. Esos grupos. Nosotros. Si estamos presentando. El poder de Dios. No palabrería. Y con eso. Hermano. Mucha gente dice. No. Estos. Si son de Dios. Son de Dios. Porque les están. Entregando los panes. Y los peces. No señor. Tengamos cuidado. En eso. Satanás. Satanás. Está trabajando ahí. Porque le interesa. Que el mundo. Venga. A los panes. Y a los peces. No le interesa. Que venga. A llenarse. De palabra. De Dios. Sino. Que vengan. A ver. Los milagros. Las maravillas. Los milagros. Y las maravillas. Era para descubrir. Quien era Jesús. Oiga. Escúcheme bien. Los milagros. Y las maravillas. Era para conocer. A Dios. Pero no era. Para quedarnos. Con aquello. Eso es parte. De la manifestación. Del poder de Dios. Pero el poder de Dios. Se manifestaba. En el sacrificio. De Cristo. Y sin embargo. Mucha gente. Busca más. Los panes. Y los peces. Le voy a leer. Aquí. Una vez más. Para terminar. Desde el verso. 26. Y 27. Juan capítulo 6. Versículos 26. Y 27. Recordando siempre. En cada escritura. El encabezado. En letras negras. Jesús. El pan de vida. Respondiendo. Jesús les dijo. De cierto. De cierto. Os digo. Que me buscáis. No porque habéis visto. Las señales. Oiga esto. El Señor dijo. Los milagros. Son señales. Para que descubran. Las cosas divinas. No porque comisteis. El pan. Y os saciasteis. Por eso. Me estáis siguiendo. Trabajad. No por la comida. Que perece. No trabajes. No te afanes. Por lo que. Son las cosas materiales. O las cosas. Que. Te sirven hoy. Ya sea. Una sanidad. Ya sea. Que tú tengas. Dinero. Cosas por el estilo. Sino por la comida. Que a vida eterna. Permanece. La cual. El hijo del hombre. Os dará. Mira lo que dice. El verso 22. Al día siguiente. Al día siguiente. Después. Que el Señor. Multiplicó. Los panes. Y los peces. Al día siguiente. La gente. Que estaba. Al otro lado. Del lago. Se enteró. De que los discípulos. Se habían ido. En la única barca. Que había. Y de que Jesús. No. Se había ido. Con ellos. Al siguiente día. Después. Que se. Comieron los panes. Y los peces. Al siguiente día. Después. Que el Señor. Multiplicó. Los panes. Y los peces. Aparecieron. Por ahí. Muchas. Muchas. A buscar. Al Señor. Date cuenta. Mira. A Satanás. Moviendo. Las multitudes. Para que el Señor. Este conforme. Y diga. Pues ya. Para que voy a la cruz. Ya tengo a todo el mundo. Ganado. Pero el Señor. Estaba mirando. Espiritualmente. Al día siguiente. La gente. Que estaba. Al otro lado. Del lago. Se enteró. De que los discípulos. Se habían. Ido en la única barca. Que había. Y de que Jesús. No se había ido. Con ellos. Llegaron. No encontraron al Señor. No encontraron a los discípulos. Se informaron. A ver. Que había pasado. Con ellos. Se dieron cuenta. Que los discípulos. Se habían ido. Se dieron cuenta. Que el Señor. No iba con ellos. Mire. Como se informaron. Verso 23. Otras barcas. Llegaron. A la ciudad. De Tiberias. Y se detuvieron. Cerca del lugar. Donde el Señor. Jesús. Había dado. Gracias. Por el pan. Con el que alimentó. A la gente. Fíjese bien. Al siguiente día. De que el Señor. Multiplicó. Los panes. Y los peces. Llegó. Un grupo de gente. A ver. Donde estaba el Señor. A ver. Donde estaban. Los discípulos. No está el Señor. No están los discípulos. Y donde están. Pues no sabemos. Ellos se fueron. En una barca. Que había aquí. El Señor. No sabemos. Donde está. Pero ya no están aquí. Vino ese grupo. A preguntar. Y por ahí. Llegaron. Unas barcas más. Llenas de gente. Verá. Cualquiera diría. Señor. Pues ya. Ya hiciste el trabajo. Te viene siguiendo. Toda la gente. Vea. Como lo estaban siguiendo. Hay muchos siguiendo. Los panes y los peces. Hay muchos buscando a Cristo. Pero solamente. Por los panes. Y los peces. Recuerde. Verso 23. Otras barcas llegaron. De la ciudad de Tiberias. Y se detuvieron cerca. Del lugar. Donde el Señor Jesús. Había dado gracias. Por el pan. Con que alimentó a la gente. Verso 24. Cuando la gente vio. Que ni Jesús. Ni sus discípulos. Venían. En esas barcas. Decidió. Ir. A buscarlo. Oiga. Cuando la gente vio. Que ni Jesús. Ni sus discípulos. Venían. En aquellas barcas. Que habían llegado. Decidieron. Ir a buscarlo. Cuanto afán. Cuanta necesidad. Era por salvación. No. Era por comer panes y peces. Verso 25. La gente encontró a Jesús. Al otro lado del lago. Y le preguntó. Maestro. Cuando llegaste. Tanto lo buscaron. Que lo encontraron. Como es uno fiel. Para buscar. Lo que le hace falta. En lo material. En lo humano. En lo que es hoy y mañana no es. Pero nadie buscaba. La salvación de su alma. Nadie buscaba al Señor Jesús. Por lo que él era. Nadie buscaba a Dios. Por su alma. Y dice así. Juan 6.25. La gente encontró a Jesús. Al otro lado del lago. Y le preguntó. Maestro. Cuando llegaste. Verso 26. Jesús respondió. Francamente. Ustedes me buscan. Porque comieron. Hasta quedar satisfechos. Y no por haber entendido. Los milagros que hice. Verso 27. No se preocupen. Tanto por la comida. Que se acaba. Sino por la comida. Que dura. Y que da vida eterna. Esa es la comida. Que yo. El hijo del hombre. Les daré. Que tremendo. Que triste. Es que. Nos centremos solamente. En lo que es. Material. En lo que nos satisface a nosotros. En esta vida. Y que no nos preparemos. Para la otra. Una vez más. Yo les digo hermanos. Yo puedo morir hoy. Y usted también. Y si yo hoy muriera. Yo creo que Dios me diría. Bien hecho. Hijo. Pasa. Les hablaste la verdad. Les dijiste. Que no me buscaran. Por los milagros. Que si estaban batallando. Con una enfermedad. Que siguieran. A poco por ahí. En una de esas. Les hago todo. Pero. Me agrada. Que todos. Me estén buscando. Por lo que es. La salvación. De su alma. Que precioso. Hermanos. Hermanas. Que el Señor. En esta noche. Mirara nuestro corazón. Como miró el corazón. De aquellos. Y dijera. Si te estás esforzando. Si estás trabajando. Por lo que permanece. Para vida eterna. Cuando nos vamos. En cualquier momento. Se mueren los jóvenes. Se mueren los niños. Se mueren los niños. Que están en el vientre de la madre. Pronto nos vamos a ir de aquí. Y lo que Dios desea. Es que le busquemos. Por lo que Él es para nosotros. Ya le servimos al diablo. Por toda una vida. Siguiendo solo lo que nos convenía. Ahora hay que confiar. Nuestra vida en las manos de Dios. Que Él sabe. Lo que mejor nos conviene. Póngase de pie. Yo ya le hablé. De lo que es espiritual. Y lo que es. Natural. Lo que es temporal. Y lo que es eterno. Yo le quiero invitar. Hermano o hermana. Si usted en esta noche. Ha tomado en cuenta. Primeramente. Lo espiritual. Lo que dura. Por toda la eternidad. Ahora vamos a pedirle al Señor. Quizá en esta noche. El Señor se glorifique en tu vida. Necesito una hermana. De las que me ayudan a orar. Porque esta mujer. Ya va a recibir su bendición.